es la música de romeo santos la canción mar sonando a esta hora de la mañana 11 24 minutos la hora en todo el territorio nacional es momento de conectarte al juego desde la oficina o con amigos estés donde estés vive la copa mundial de la fifa desde tu smartphone tigo descargando la aplicación de tibu sports y disfrutando al máximo cada minuto de catar 2022